Escucha Cada día te llamo para uno ¿Cuántos hijos tienes? Tengo siete Coña Tengo siete y estoy sola No había televisión en tu pueblo No había televisión en tu pueblo Hoy estoy mala yo ¿Este quién es? ¿El tercero o el cuarto? Este es el tercero Es que le veía el tercero El tercero, el segundo te llamé también O sea, el sexto te llamé también el otro día Venga, ¿cuál tienes más que me vas a preguntar Antes de que me lo digas? Venga, a ver el sexto o el séptimo ¿El sexto o el séptimo? Oye, cuéntamelo tú El séptimo, venga, el séptimo Capricornio